Guachos 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 son lentes Lentes para ver Watch Watches Esa es la primera palabra Esa es la primera, si Dijiste algo así como Más o menos Lea esta Como que Es una S Es una S Sanguihuela 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 Son como esas babosas de rio O de pantalones negras Que se pegan y chupan sangre Se muerde Blue de guía Blue de guía Esa misma, la tenia en la punta de la lengua Me lo imaginé Chema es una camiseta Que es esta mierda Ovíparo Ovivíparo Ovivíparo Ah, ovivíparo Ovivíparo No tienen tetas, por eso no mandan mamash No, no, no es lo mismo No son sinónimos Ovivíparo son los que ponen huevos Los que ponen huevos Chiva Nice Bacán Bacán En chileno En sudamericano Exacto Hay más que hablan en español Que dicen bacán De los que dicen chiva No Manguera Eso nosotros usamos como Eso en la puerta Si, para lavar la ropa que estamos lavando Para acá es para regar las tazas Slime Lealo Cabeza La cabeza Me duele la jupa Yigüirro Lealo Agüirro Agüirro Bueno, esto es un pajarito El ave nacional de acá O un playo ¿Cómo lo dijiste? Playo Playo es homosexual Balotelli Si, Balotelli es Yigüirro Lea esto La remedor Es como Repetir lo que uno dice Si, repetir a otra persona Copiarla Repetir a otra persona Copiarla, hacer lo mismo Eso Papagaya Rompe... Cabezas Rompecabezas Es un rompecabezas Puzzle 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 Es igual en inglés Puzzle Igual Chunches Cosas Cosas Todo Cualquier cosa En Chile no se dice Chunches ¿Cómo se dice en chunches? En Chile Chunches Chunches Ok ¿Qué es? ¿Qué significa? No Significa avionetas sin pasajeros Guachi 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 Es como El guarda Que no es policía Que cuida a los barrios Como... Que podemos dejar el... El sándwich Eso es un guachi Y eso está reducido Porque es guachiman Es una polana decir Guachman Guachman Ajá Es de Guachman Guachiman Pitágoras Pitágoras Un referente feminista No Un filósofo griego Exacto Que inventó Para calcular un triángulo De... Equilátero No No solamente equilátero Sino De ángulo ¿Cómo se llama? Rectángulo Sí Ángulo recto Mejenga Mejenga Yo que ni siquiera Partido Bolín Chos Muy bien Bolíncia Son... No sé cómo le dicen Son bolas de vidrio pequeñitas Para tirar con los dedos Tanicas Tanicas Sí Perfiado Perfiado Es como estar enamorado de alguien Es como estar enamorado O que le guste a alguien Ay, yo estoy muy corteado Muy corteado Exacto Dígalo Katy 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 no es la esposa del risico de Williams Katy, Katy Es un zapato viejo Así le decía a la gente vieja a los zapatos en general Katy Yo le tengo que poner los Katy Ay... Salernos Zaguate Zaguate Es un perro Callejero Sin raza O callejero Un esclavo Chanta Casa Hogar Música